Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Namifen. Namifen es un medicamento que contiene ácido mefenámico, un principio activo que pertenece a la clase de los antiinflamatorios no esteroideos, AINE. Se utiliza para tratar diversas afecciones, como dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor menstrual, dolor muscular y dolor articular. Dismenorrea, dolor menstrual intenso, dolor postoperatorio. Namifen actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas, que son sustancias que causan dolor, inflamación y fiebre. Namifen se toma por vía oral, en forma de tabletas o cápsulas. La dosis y la frecuencia de administración dependen de la afección que se esté tratando y de la severidad de los síntomas. En general, la dosis recomendada para adultos es de 500 miligramos a un gramo cada 6 a 8 horas. No se debe tomar Namifen por más de 8 días consecutivos sin consultar a un médico. Namifen puede causar efectos secundarios como malestar estomacal, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza y mareos. En algunos casos, puede causar úlceras pépticas, sangrado gastrointestinal y otros problemas gastrointestinales. Es importante informar a su médico si tiene alguna condición médica preexistente o si está tomando otros medicamentos antes de tomar Namifen. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos. Gracias. 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 Gracias.